Buenas chavales, bienvenidos a un videíto más de Black Clover Mobile Y bueno, ya que tenemos los sets de habilidades prácticamente de los dos personajes Va tocando un poco el tirar o no, bueno el tirar o no, que renta más con la llave Ya que estamos acostumbrados desde tiempo atrás que lo estoy haciendo El tema de la llavecita, ya que pensábamos que íbamos a tener uno Ahora vamos a tener los dos porque Vanessa viene antes Y ahora que todo el mundo quería sacar a Zora Y bueno, hasta ya la gente decía, bueno, viene Zora solo, vamos a sacarlo Y ahora ha llegado Vanessa literalmente para romper ese esquema ¿Por qué? Es un personaje que va a combar muy bien con Julius, por ejemplo Con el tema de movilidad porque vas a tener dos Ahora con el 125, Julius va a tener mucho más vida Con la carta nueva que va a salir, que no sé cómo vendrá en global Va a estar bastante roto de hecho Y lo vamos a poder proteger un poquito Porque también Vanessa te pide que tenga equipo de distinto color Al igual que Zora, al igual que cualquier caos Y vamos a tener esa diversidad Así que bueno, vamos a ver un poco lo que hace cada uno Para que más o menos tengáis un contexto de lo que puede hacer y lo que no puede hacer cada uno Me voy a poner por aquí y lo voy a poner en grande Para explicar un poquito por encima lo que hace cada uno Porque también tengo preparada guía con las cartitas de... Bueno, con las tarjetitas que yo siempre hago, ¿vale? Y un poquito actualizada también el tema de buffer El tema de eso, ¿vale? Que pondré la de estos dos actualizada Pero los demás lo iré actualizando conforme vaya esta semana Para tenerlo todo ya con un equipamiento de los nuevos de los nuevos actualizados ¿Vale? Para que tengáis en cuenta que va a ser el mismo link, ¿vale? Que he ido poniendo siempre Simplemente que yo lo voy a actualizar y es el mismo link, ¿vale? Eso lo actualizo yo desde mi drive Bueno, Zora Atacante caos, ¿vale? Es un atacante single target Al igual que Vanessa, ¿vale? Que se va a centrar mucho en DPS Vamos a ver que su ataque básico, ¿vale? Se da 6 de SP ¿6 de SP? Sí, ¿no? Porque se da... Creo que era más, si no recuerdo mal Bueno, se da 6 de SP Ataca después de aplicarte un 20% de daño favorecido, ¿vale? Cosa que solamente es contra luz Después la skill 2 Se otorga signo protección Cosa que igual que Vanessa, ¿vale? También se da protección Ataca después de aplicarte 30% de daño favorecido aumentado Y con su carta lo que hace que le da invulnerable, ¿vale? Después la ulti También en single target Le da turno extra al matar al enemigo, ¿vale? Cosa que esto lo va a ganar también el asta Con cierta probabilidad Ataca después de aplicarte a ti mismo 50% de daño favorecido aumentado, ¿vale? Contra temas de armonía, ¿vale? Los que son de luz Y el ataque combinado también en single target, ¿vale? Que lo que da a él mismo y a su compañero contraataque durante 2 turnos Que esto va a estar muy bien, ¿vale? De hecho, en la arena yo lo he traído mucho en JP Y funciona bastante bien Y bueno, oye, vamos a ponerlo por ahí Después las pasivas Que bueno, lo que hace prácticamente aumentarse el daño, ¿vale? Las pasivas es simplemente Antes de atacarse aumenta un 20% el daño Y en la última, ¿vale? Porque cada enemigo que sobreviva Se atorga un 40% de daño aumentado, ¿vale? O sea, que está bastante bien Después la pasiva única Lo que hace, bueno Que tengas que tener todo distinto color Y te da inmunidad al taunt E invulnerable durante un turno Después las pasivas de 125 Ahora que van a venir Pues bueno, se da prácticamente Estados O sea, se va a dar más estadística, ¿vale? O sea, esto es lo que nos va a cambiar Aparte es un atacante físico Y está bastante, bastante bien Para atacante ¿Puede estar mejor que el Asta Black Divided? Te diría lo mejor que no ¿Vale? Pero de momento no sabemos Cómo funciona el Asta ¿Qué pasa? Es un personaje seasonal Si vais a querer tirarle por colección Ok Pero es un personaje Que podéis tener gratis con la callave ¿Vale? Yo a lo mejor Como tengo 10 tickets Le tiráis la multi de respeto Si me sale uno Pues sacaré el otro con la llave Y aparte La carta Como tengo dupes Podéis pillarlo a lo mejor Con dupes Que tengáis sobrantes de SSR ¿Vale? Ya que, por ejemplo Este personaje lo que pasa Que es caro Porque para hacer muchísimo daño Vas a tener lo que tener Los full dupes ¿Por qué? Porque aumenta muchísimo el daño ¿Vale? Aumenta mucho el daño Un personaje que se puede usar Un PvP con el tema De los contraataques Pero un PvE También se puede usar bastante ¿Vale? De hecho Su carta Que de hecho A ver si la tengo por aquí Para que podáis verla ¿Vale? Voy a quitar la traducción Para que no se buguee Porque siempre se buguea esta página Cuando pone El tema de las cartas En español Y tenemos aquí la carta Que la carta lo que hace Que si la protección está presente Se da a él mismo Un 55% de chance De darse aumento de daño ¿Qué pasa? Si está al máximo Es un 100% Y eso es una burrada ¿Vale? Eso es una burrada increíble Así que es un personaje caro ¿Vale? Si lo queréis por colección Oye Pero tenemos también a Vanessa ¿Vale? Tenemos a Vanessa Que tengo aquí en las imágenes De lo que vienen siendo Las habilidades Que ya lo hemos visto hoy Pero vamos a poner un poquito En contexto ¿Vale? Es un personaje Vamos a ir al tema pasiva Para el tema dupe Para que veáis Que con 0 dupes Simplemente con lo del tema De que cada uno usa de un color Le mete silencio total A todos los enemigos Durante un turno Que esto ya es de por si Es una locura Porque ya te da mucha ventaja De inicio ¿Vale? Te da mucha ventaja De inicio Después bueno El 125 como Zora ¿Vale? Se da la estadística Simplemente Y después ya con dupes Pues bueno Es un poco más dependiente ¿Vale? O sea independiente Vamos a decirlo Porque con 2 dupes Tienes que llegar al turno 30 Para bajar los SP Y con 5 dupes Al turno 30 Mete bajada O sea mete daño Incrementado Recibido ¿Vale? ¿Qué pasa? Estos full dupes Es muy buena ¿Vale? Pero tienes que hacer Que aguante mucho Por eso ahora vais a ver También el tema De cómo lo he googleado Y demás Y bueno Más que enseñar A cómo funciona el personaje Porque seguramente Ya habéis visto Vídeos míos de Zora Y Vanessa Como todavía no ha salido No sabemos cómo podemos Hacer para enseñarlo Igualmente Si la sacamos Haremos un showcase Con Vanessa y demás Para que veáis Cómo funciona y demás Ya que Zora Tenéis un showcase ¿Vale? Con un equipo Que lo tenéis en el canal Por si queréis verlo Con el Valkyria De la versión japonesa Que lo tengo ahí Full dupes Con su carta y demás Y aparte Vanessa Con cero dupe Ya te va a servir mucho Porque mete silencio total Y esto es Bastante Bastante pesado Ya de por sí Experimentamos La Charlotte Academia Que metía Un silencio normal Pero ya te quitaba La skill 2 Por ejemplo Julio no podía hacer la S2 Tenía que tirar ulti Etcétera Y esto te mete silencio total ¿Qué pasa? Te obliga a tirar O ataque básico O combinado ¿Qué pasa? Si tienes combinados Pochos Pues te va a dar igual Si tienes combinados De Que te digo yo Por ejemplo De stunearte Si la llevas a una Noel Y va de primera Te la de la S2 Y no te vas a trunear a nadie ¿Vale? O sea No va a tener Ni Charlotte Verde Para meterse el buffo No va a tener Finral para meterse velocidad No va a tener Ese tipo de cosas ¿Vale? ¿Qué pasa? Con cero dupe Es muy buena ¿Vale? Si quieres sacarla con la llave Yo creo que es la mejor opción ¿Vale? Por el simple hecho De que te va a valer En cualquier equipo Que tú puedas montarte Con equipos varios ¿Vale? Yo por ejemplo El equipo que tengo pensado Con Vanessa Es No el Valkyria Julius Por Charlotte Verde ¿Vale? Para poder tirarte eso Estoy pensando lo mejor Montar otro equipo con Vanessa Porque puede ser curioso ¿Vale? Un equipo con Vanessa Anti-Vanessas ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Meter a William Con Mero Leona ¿Vale? Para empezar Por si me sale una Vanessa Pues tirarle el combinado Y reventarle ¿Vale? Con mi Vanessa también Para silenciarlo por si acaso Y llevar algo rojo O algo de luz A lo mejor no Porque Vanessa haría conflicto Con Mero Leona Y lo que viene siendo A Grey No la puedo llevar Porque tendría que ser Todo el mismo color Entonces ya tendría que ponerle Algo rojo ¿Qué podría llevar rojo? Aparte de lo que hay Pues incluso Podría llevar Una Van Una Van Una Charlotte No Porque va más tarde Que William Y lo que quiero Es que vaya antes Que William Entonces a lo mejor Lo que podría poner Es un personaje rojo Que podría servir Como soporte En este aspecto ¿No? Obviamente que si te silencian Puedes tirar el combinado Con la Charlotte Y meterle un incapacitar ¿Vale? Pero se podría llevar Otra cosa roja Que iremos viendo A ver que va saliendo ¿No? Que pueda hacer Bastante convito Con esto Vale Lo dicho ¿Qué voy a sacar yo Con la llave? Yo seguramente vaya por Vanessa ¿Vale? Puedo sacar su carta Con el tema de la llave ¿Vale? Que como vamos a ver El tema dupes De la carta Lo que va subiendo Es la reducción de defensa Que mete Con el turno 30 ¿Vale? O sea que esto Está muy bien Pero obviamente Es un 80% Lo que suma esto ¿Vale? Con la carta Con 0 dupes Pues un 50% Que está bastante tocho ¿Vale? También Así que no hay que perder Tampoco esto de aquí Aparte como vemos aquí Un atacante mágico ¿Vale? Así que yo te diría Que Vanessa Es de las mejores opciones Tanto si eres free to play Como si no Va a ser un personaje Que vamos a ver mucho En el meta seguramente Porque cabe en cualquier equipo Que quieran montarte Seguramente Julio vuelva al meta Con el tema que combina muy bien Con el tema de La movilidad ¿Vale? Bajar movilidad Que tengas a dos personajes Bajando movilidad Y puede ser muy molesto Incluso te diría Que a Julio Seguramente Lo vayan a llevar Con la Bueno Es que claro Cuando vayan con la carta nueva Lo van a poner seguramente Pero si no van con la carta Y quieren meterle silencio Va a ser complicado ¿Vale? Igual se podría intentar Hacer algo ¿Vale? Con ese equipo de Julio Porque te vas a encontrar Mucho mi error con Vanessa Vanessa cero dupe Metiendo silencio Y va a ser muy molesta ¿Vale? Voy a ver Vamos a ver seguramente Que vuelva la carta Del silencio Del 80% Probablemente ¿Vale? Así que Esa es mi apuesta De momento Vanessa Va a ser Lo que viene siendo Este tipo de personaje Que vamos a querer En esta season Porque seguramente La siguiente va a ser O el Blackasta Divider Que va a ser El nuevo festival Que va a llegar En JP O incluso Puede ser Que la siguiente season Este mes ya no creo Pero la siguiente season Que ven a nosotros Va a ser el Yami Y la Charlotte roja ¿Vale? Que va a ser Los atacantes Prácticamente Que van a estar Bastante bien De hecho Hemos visto algunas De otra habilidad Y están decentes Y habrá que ver También falta por venir Un Raya Tercero Ojo Que se me llama Mucha la atención Porque tiene todos los roles Pero de momento En esta season Yo te diría que eso Vanessa Tanto lo sirve Free to play Como si no Porque sin dupes Te va a servir muy bien Y de hecho Su carta Te puede servir bastante ¿Vale? Como estoy viendo aquí Puede llegar a tu 1.30 Aparte es defensiva ¿Vale? Vamos a tener que llevar La defensiva Que sí que tiene ataque Sin el target O hace cosas Pero yo diría que Si te pide Llegar tu 1.30 Que sobreviva ¿Vale? Sin morir Porque obviamente Si muerla revive Pues imagino Que se reseteará eso Vamos a llevarla Bastante, bastante Defensiva Así que nada más Dicho esto Simplemente eso ¿Vale? Que elegir con la llave ¿Por qué? Y qué motivos ¿No? Vanessa Sin lugar a dudas ¿Vale? Yo creo que todo Lo habremos cambiado Desde elegir a Zora A Vanessa Más que nada Por lo mismo Y Vanessa Pues se venía a los equipos Así que yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Que haya sido información Recuerda que podéis dejar un like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao